Ha hablado el director de Primera Red, Pedro González. Muchos no lo conoceréis, pero es el encargado de gestionar esta división que tanto nos gusta. Atención, porque en el vídeo de hoy vamos a conocer todas las joyas que ha soltado este hombre y todo lo relevante al futuro de esta Primera División Red cada día más preocupante. ¡Bienvenidos! Bueno, ahora sí. Como he dicho en la intro, ha hablado hace apenas un día, ayer en este caso, al Diario Marca, en una entrevista, Pedro González. Para los que no lo conozcáis, que seguramente muchos de vosotros no lo habréis ni siquiera escuchado nunca su nombre, es el director de Primera Red. Como sabéis, Primera, Segunda y Tercera Red pertenecen a la Real Federación Española de Fútbol, presidida por Luis Rubiales, pero luego, dentro de cada división, en este caso en Primera, la primera categoría de estas divisiones Red, la dirige este hombre, que para, como digo, los que no los conozcáis, me gustaría deciros que fue árbitro en Segunda División B y actualmente, además de ser director de esta división, es analista jurídico. Pero bueno, eso la verdad es que no nos importa mucho, ya que hoy vamos a conocer todas las joyitas, y alguna bomba, que ha soltado este hombre en esa entrevista, repito, concedida al Diario Marca, donde ha analizado esta presente temporada, el debut de esta Primera División Red, y también su presente, pero también, y ojo a esto, cómo va a ser su futuro. Ahora sí, comenzamos. Lo primero que ha dicho es que, bueno, esta Primera Edición, como todos sabréis, salpicada de muchos problemas y varias polémicas que ahora vamos a analizar, dice que, bueno, que está muy contento, que ha sido una Primera División donde se ha, digamos, experimentado un poco lo que se quiere realizar desde la Real Federación Española de Fútbol, como es la conversión a estas tres divisiones, después de, bueno, pues, relevar a esa Segunda B y Tercera División, dice que lo que realmente quieren es esa separación que hay entre el fútbol profesional, como ya sabéis, desde Segunda División hasta el Semiprofesional, lo que era antes Segunda B, que es ahora Primera Red, pues, digamos, lo que quieren hacer con este cambio, como ya todos sabéis, es limar un poco las perezas y acercar un poquito la postura, para que no sea tan diferente el salto de Segunda a Primera Red. Dice que esta primera temporada, que, bueno, pues, ha habido varios problemas y demás, pero que están bastante contentos desde la Real Federación Española de Fútbol, ya que se ha cumplido un poco el objetivo. Ahora hablaremos un poco cuál es nuestro punto de vista y, sobre todo, bueno, pues, la realidad, ¿no? Que no la digo yo ni la decimos nosotros, sino que también la dicen los clubes, que son los propios afectados. Luego también ha dicho que, bueno, el tema de la televisión, que este año ya se tiene acordado quién la va a retransmitir, y es que muchos de vosotros lo sabréis, pero, bueno, voy a explicarlo para ponernos en contexto. Este año, en esta primera edición de la Primera División Red, los derechos televisivos se concedieron, los compró, una empresa de Luxemburgo llamada Fux Sport, que, a su vez, esta cedió sus derechos a Fúters. Todo iba bien, bueno, bien. Muchos de vosotros lo sabréis que Fúters, la verdad, es que ha tenido varios problemas en mitad de un partido, y yo muchas veces he visto partidos de fútbol, y a mitad de partido, pues, se ha puesto la página a cargar, se ha paralizado, o sea, sí que es verdad que la imagen tampoco es que se haya visto muy bien, pero, bueno, quitando esto, la guarrada, y aquí es donde hay que entrar, es que a mí, prácticamente a final de temporada, esto fue en marzo, a la temporada acabó en junio, tres meses antes de terminar la temporada, Fux Sport decide retirar los derechos a Fúters, y decidir darlos ellos mismos, la propia empresa Fux, en su página web de reciente creación, ya que en España no hacían absolutamente nada, ya que es una empresa que da partidos en Bélgica y en Francia, en España no estaba dando ninguno, y decide dar los partidos gratuitamente en su canal de YouTube. Increíble, la gente pagando en Fúters, y de repente a Fux se le ocurre la genial idea de, ahora los voy a transmitir yo gratuitamente. Esto no acaba así, ya que como muchos sabréis, Fúters denuncia, van al juzgado, el juzgado le da la razón a Fúters, porque obviamente los derechos los tiene cedidos a Fúters, pero Fux vuelve a hacerle una guarrada, y aparte de continuar retransmitiendo gratuitamente sus partidos en su propio canal de YouTube, cuando la gente en Fúters estaba pagando una cuota, en los partidos de ascenso desde primera red a segunda, de los cuales nosotros hemos grabado uno de ellos, o los dejo por aquí arriba, ese partidazo entre el Deportivo y el Albacete, pero como digo, esos últimos partidos de ascenso, Fux decide cedérselos, es decir, vendérselos a una nueva plataforma que sale de la nada, de repente llamada Go and Go. Esto, la verdad es que para una división, una liga donde la quieres hacer profesional, la quieres hacer más seria, que en una propia temporada comience una empresa llamada Fúters, que hace sus abonos, la gente paga mensualmente, religiosamente, de repente, en marzo le cortas la emisión, lo reproduce Fúters gratuitamente, así, de la nada, y luego, en las últimas jornadas, se las cede a Go and Go otra plataforma, me parece irrisorio y algo muy poco serio. O sea, esto, diga lo que diga este hombre, a mí me parece, como aficionado al fútbol, y aficionado a esta división en concreto, que parece algo, vamos. Luego también me gustaría añadir las palabras de Pedro González, que, bueno, pues hablando un poquito de cómo ha ido esta división y demás, el tema de los equipos, los repartos sobre los derechos de la televisión, ha sido mucho mejor, bla, 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 bueno, pues no habrán ido tan bien cuando hace apenas un par de semanas, tres semanas como mucho, desde Primera Ref, repito, dirigida por este hombre que ha dicho estas palabras, que gracias a los derechos televisivos, los equipos están ganando más dinero y demás, pues han concedido un préstamo de 12 millones a todos los clubes de Primera División Ref que quieran, porque muchos equipos, sobre todo, bueno, pues equipos que no a lo mejor tienen un presupuesto tan grande como los Deportivo, Albacete, etcétera, etcétera, que este año han pasado por esa división, pues tienen un presupuesto más justo y no podían pagar a sus propios jugadores. Por lo tanto, algo pasa aquí cuando esto todavía sigue sucediendo, que ya sucedía la segunda vez, pero continúa, repito, sucediendo. Luego también, ¿qué más? Repasar las palabras del director de la Primera Ref que acaban la entrevista diciendo que, bueno, que realmente ellos tienen pensado que los frutos de esta Primera Ref se darán dentro de 3 o 4 años, cuando ya podremos empezar a ver una Primera División Ref más profesional y más cercana, digamos, a esa segunda división. Bueno, 3 o 4 años, pues ya veremos, ¿no? Bueno, muy bien, me parece muy bien que dentro de 3 o 4 años ojalá llegue a estar a la altura de lo que es ahora mismo la segunda división, pero es que esto no va de eso. De hecho, hablando de dar tiempo, también dice algo que, bueno, como estamos viendo en la entrevista, es un poquito bastante contradictorio todo, ya que mientras dice eso, luego le hacen una pregunta en la que le preguntan que, bueno, pues esos equipos que ahora mismo están bastante mal, como el tema del Castellón y otros muchos equipos que están pasando situaciones bastante complicadas, el Real Murcia que tenía también deuda, aunque hay que decir que ya está subsanada, pero él lo que dice es que sí, que si se llega a un límite antes de comenzar la temporada donde los equipos siguen teniendo deudas, que muchos aún siguen teniéndolas, obviamente se descenderán a segunda ref y que ya veremos quién ocupa su plaza. Esto, para mí, para mí, creo que no es nada serio y que, bueno, decir eso, a lo mejor cuando empieza la temporada descendemos a dos o tres equipos y tal. Si te quieres comparar con primera y segunda división, haz las cosas de verdad, haz las cosas más serias. Luego otra, esta temporada, de hecho, a mitad, a mitad de temporada fue una liga donde quieres reflejar seriedad, profesionalidad. Y es cierto que, a lo mejor, no es 100% culpa de la federación, porque cada club tiene su mundo, uno por el tema de la gestión, otro por el tema de tal, de cual y de deudas, pero el tema está en que la Extremadura Unión Deportiva, como todos sabéis, a cuatro o cinco meses de terminar la temporada, desaparece por las deudas debido a la incomparecencia en tres partidos, porque obviamente los jugadores en enero se les fueron prácticamente todos, pero aquí quiero decir, obviamente, desde la federación, si tienes una liga que la estás experimentando, digamos, para hacerla profesional, seria, duradera, darle valor, y ves que un equipo está así, no sé, creo que desde la federación deberían replantearse las cosas y decir, vamos a ayudar lo máximo que se pueda a un equipo. Entonces, como digo, las palabras del director, la verdad es que han sido un poco, por una parte dice que estamos contentos con la división, pero por otra decimos que no, hasta dentro de los cuatro no se van a ver los frutos, la tradición que está muy contentos por el tema de los derechos televisivos, cuando esta temporada la federación, que es la propietaria de los derechos, ha permitido que en una misma temporada tres plataformas diferentes como son FUCS, Footers y Go and Go hayan retransmitido los partidos, además, fastidiando a gente que estaba suscrita, como digo, pagando a Footers y de repente le quitan los derechos para retransmitirlos gratis como he dicho antes y demás, creo que algo hay que hacer para profesionalizar y de verdad hacer digna una división con equipos tan históricos como es el Real Murcia, el Deportivo y como son tantos otros clubes que, bueno, no voy a nombrar pero que son 40 equipos que están aquí por un mérito propio a un paso de ese fútbol profesional y que están ahora mismo en un limbo que no saben aún a día de hoy qué televisión va a retransmitir los partidos, qué derechos van a recibir y cómo va cómo va a ir esto pero bueno y me gustaría porque este vídeo es muy importante que pusierais aquí abajo qué os ha parecido a vosotros esa entrevista lo que hemos dicho y para vosotros en qué momento está ahora mismo esta primera red que, como repito tanto nos ilusiona y tanto seguimos en este canal de Estadio Directo ahora sí no quiero decir mucho más suscríbete para continuar viendo estos vídeos ya que este año continuaremos analizando y viviendo estos partidos de primera, segunda y tercera red suscríbete para crecer este canal y que seamos más grandes y dale me gusta si te ha gustado este vídeo y repito comenta comenta ahora sí nos vemos chao